Varios fueron detenidos por miembros de la Policía Nacional cuando supuestamente participaban en una fiesta privada en un centro de diversión de expendios de bebidas alcohólicas en esta ciudad, en compañía de menores de edad, entre los que figura un niño de apenas 7 años, que de acuerdo a información permaneció detenido dentro de las instalaciones del Comando Noreste de la Policía Nacional. El padre del niño ofrece los detalles. En tanto que Jeffrey Alvarado, propietario del negocio, alega que los menores estaban presentes debido a la celebración, privada y que estaban en compañía de sus padres. De hecho, había una actividad allá en mi negocio, un cumpleaños privado. El niño estaba ya presente con sus padres porque trabajan allá en el negocio. ¿El compadre trabaja en el negocio? Que eran menores. Y nada, este fue el apresamiento que nos dieron a nosotros. Joan Nicordero, NTN. Su noticiero regional.